Buenas noches, arrancamos un nuevo programa acá de Notirrey, hoy estamos como muy poblados del estudio, somos... Muchos bienvenidos Daniel, ¿Operación cómo anda? Hola chicos, buenas noches, bienvenidos ¿Todo bien? Sí, luchando con River cada vez más Es como el minuto a minuto vos Sí, se sufre mucho amor con River Es una silla eléctrica para mí ¿Decís? Sí La semana pasada no viniste Sí, estuve ¿Estuviste? Sí, estuvieron los chicos Ah, es verdad, no, 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 flasheé con... No, no, no Estuvo el que te hacía chupar más dedos Sí, el que nos hizo chupar de... Muy divertido el programa Mucha repercusión hubo Con Mariano Chiesa Bueno, entonces estuvo tranquilo Sí, sí, sí Bien, perfecto Padre, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, con un poco de frío Viste hace el momento de hablar con el fútbol, siempre hablamos del clima como los viejos Sí, todo el clima ¿Eh? Y porque viste va a ser calor y... Dentro de poco va a ser como pasó el año Claro Ya llega Navidad Hoy tenemos que regalar entradas O sea, déjame acordar que tenemos que regalar entradas ahí para la gente que nos escucha, que nos estaba escribiendo también Anita, ha venido de visita de acá, el señor Martín también, ¿cómo lo...? Anita, esta vez no viniste por alguien que... Eh... Vine por el mejor tuitero de... Ah, un saludo a la gente de vidas paralelas, que estuvo bueno, ayer me sorprendió, me desayuné con el informe, pero bueno... ¡Felicitaciones! Gracias Anita, ¿te ha gustado tranquilo tu vida? Muy bien Bueno, mejor así... Vamos a ver las vías de comunicación, así ya recibimos a nuestra invitada, el teléfono, para poder comunicarse con nosotros, 43726278 El twitter es arroba notirey, la tweetcam que ya ahí creo que está funcionando, ahora vamos a... a ver, yo supongo que creo que ahora sí El facebook es notirey todo junto, o notispaciorrey para... que tenemos que cambiarlo, el perfil, le hacemos siempre lo mismo, los lunes a esta hora nos acordamos de exactamente lo mismo Como semana intensa Hugo, eh, pasó como de todo en el espectáculo, vamos a hablar un poquitito de todo más adelante Pero ya la vamos a recibir ahora, porque ya los que están en la cámara ya la están viendo, ahora vamos a leer algunos mensajes Porque había muchos fans de ella que estaban escribiendo, diciendo, queremos que nos salude a nosotros, queremos que nos salude Y vos que decías, me decías tuitero a mí, estás hablando con alguien que tiene más de un millón de seguidores, así que qué bienvenida, Mayle Granato, el programa Hola, buenas noches ¿Todo tranquilo? Todo bien, sí Más de un millón de seguidores en twitter Sí, más de un millón, ya, hace dos meses que tengo más de un millón ¿Cuántos ya tenés twitter? ¿Dos años? No, del 2010 ¿Cada twitter bailando en el 2010? Bailando y creo que en mayo del 2010, no me acuerdo bien la fecha que me lo abrí Mirá, ¿y vos tenés? Sí, en seguidores Bueno, son cuatro años Ahora sé que te siguen, tienen personas Bueno, una de las personas argentinas, ¿no? Con más de un millón Sí, creo que soy una de las diez Hay diez argentinos que tienen más de un millón y creo que sí Me lo sigue toda esa estadística, el chico que me hace la página web, el programador, él es el que está con el tema de twitter, facebook, yo mucho Claro, estás muy metido ahora por la página con las redes sociales Sí, estoy... bueno, el programador es el que está más metido, yo es como la que le doy contenido por la página, pero sí Sí, es una página donde está involucrado twitter, facebook, youtube, tenemos un canal de youtube, así que... Sí, con las fotos, los videos, está todo... Claro, está todo mezclado Vos recién hablabas también del tema de... bah, hablábamos fuera de aire obviamente, del diseño, la página, los colores, la biografía, que está todo como bien... Ah, sí, sí, está buenísima la página, además, bueno, este lanzamiento tuyo de empezar a como a conectarse con la gente, ¿no? De dar propuestas... Sí, que en realidad, bueno, me asocié con una gente que trabaja en marketing online y ellos quisieron hacerme la página y, nada, está buenísimo, está buenísimo porque, a ver, lo que se viene ahora en el futuro es internet, yo al principio, esto de la página lo había hablado con esta persona hace dos años y la verdad que no me convencí de hacerlo porque no estaba bien interiorizada y ahora, la verdad, pasa todo por internet, así que me volví a juntar, me volví a llamar, nos juntamos y me explicó bien cómo es el sistema y la verdad que pasa todo por internet y además es increíble la cantidad de... En la cantidad en Facebook creo que hay 60.000 fans, no sé, fans se dice... Sí, 60.000 fans, ahora seguidores se usa para todo lo que me gusta. Bueno, claro, esos que me gustan, hay como 60.000, en Twitter un millón 100.000 personas, entonces la verdad que todo pasa por... y de hecho Argentina es uno de los países donde la gente está online más tiempo. Bueno, y Facebook somos el país que más usamos, Facebook, hacía un informe que era el fin de semana... Que ya está Facebook acá, te aviso, las oficinas de Facebook ya están acá en Argentina. Ah, sí, ya están acá. Sí. Tuvimos un problemita con Facebook y hablamos directamente con la gente de Facebook. Bueno, mejor. Sí, mejor. Más directo. Sí, por eso, si viene Facebook acá en Argentina es porque la gente en Argentina usa Facebook. Lo consume. Claro. Y vos particularmente, ¿cómo te llevas con la tecnología? No, bien, qué sé yo, sé lo... Tengo que saber, sí, sé manejar Facebook, Twitter, sí, sí, qué sé yo. Blackberry ayuda mucho también en el tema del celular. Sí, estoy todo el día conectada en Blackberry, en mi casa tengo un iPad, así que estoy... Siempre online. Siempre online. No, y con el tema también de los famosos, con las primicias, todas las cosas salen ahora de Twitter. Todo por internet, por Twitter y la verdad que es todo online. Y yo creo que acá unos años, pocos años, dos, tres años, va a pasar todo. De hecho, la publicidad, por eso nosotros tenemos una página, está voltando mucho a todo lo que es online, la publicidad por Twitter, así que vamos a ver qué pasa. Viste, te tenés que darle bola al Twitter. Y bueno, sí, lo que pasa es que, ¿qué voy a contar? O sea, una cosa es cuando hablan así... Bueno, no, pero... Hoy me bañé. No, pero hay que saber usar las redes. Claro, bueno, pero para lo que tenés, por ahí yo en Facebook puedo poner una noticia por semana, algo así. Es más cómodo. En Twitter es como que tenés que estar todo el tiempo diciendo cosas. No, tampoco, va, vos interactuás igual con la gente, hablás, te respondás. Sí, en realidad ahora, más que nada, pongo cosas de mi página, pero si, no sé, estás viendo un programa de tele y lo comentás, y todo el mundo se engancha a comentar, si hay un debate sobre lo que estás mirando, o no sé, un tema en especial que pasó en el día, lo ponés en Twitter y así, o vos leés algo que alguien puso y de ahí se armató un debate, así que... Bueno, la experiencia de eso. Sí, me traicioné bastante en Twitter, pero bueno. El lío con América fue por un Twitter. Por Twitter, sí. Bueno, ¿qué va a ser? Decís, me traicionó porque hoy en día te arrepentís de haberlo hecho. No, no me arrepiento. Sí me arrepiento de las palabras que usé que no estaban buenas, pero no de haber puesto lo que pensaba, porque no es como censurar lo que uno piensa. Si no podés poner lo que pensás en tu sitio, entonces, ¿para qué lo tengo? Yo lo pongo para poner lo que pienso. Me expresé mal, y de eso sí me arrepiento. Sé palabras que no estaban correctas, pero el contenido más o menos era el mismo, el que me tendría que haber expresado con otras palabras. No, pero está bueno igual eso, porque pase lo que pase, vas a seguir pensando lo mismo. Aunque digas, no, me arrepiento del tuit. Lo vas a decir, capaz, que otra persona lo dice, pero igual no vas a dejar de pensar eso. Sí, por eso te digo, no eran las palabras adecuadas. Además, después de la repercusión que tuve, ahí me di cuenta que tenía más de un millón de seguidores. El impacto. El impacto, pero sí, es lo que pienso. Y me parece que está buenísimo que tengamos un Twitter donde podés empezarte y decirlo cuando vos quieras, ¿no? Tenés que esperar a estar invitada a algún canal o algún lugar para decir lo que uno quiere. Y la gente también se expresa, bueno, algunos mal uso y otros, la verdad que se expresan y está bueno conocer también. Aparte es como si, ponéle que mañana Amalia arranca a conducir un programa, tiene más de 10 puntos de rating con el Twitter, que no te digo que te va a sumar 10 puntos, pero tenés una ayuda más, bueno, con Real pasó, que este es el que está cerca de los 2 millones por ahí. Y también está buenísimo porque tiene toda la información en el instante. Sí, bueno, yo lo averigué, estoy obviamente con la gente que me está en la página, y el 85% de mis tuiteros son activos, entonces es un montón. Está bueno eso. Bueno, hay gente que paga seguidores, que compra Bankplant, ¿sabes? ¿Dónde lo ven? Llegaron a 200, ahorita. Ah, el mercado de... Bueno, el chico Julián Serrano, que es medio conocido en las redes sociales, supuestamente compró los seguidores para... Tiene muchas, Julián, más de 200.000, creo. Claro, por eso, y es un chico que salió, hizo videos de YouTube, digamos, no es que es conocido o está en los medios. Los chicos de Gran Hermano también tienen 200.000, pero por el programa, por la media. Me ha sido que hubiese tenido Twitter en Gran Hermano. Pero, ah, se podía usar, sí, qué sé yo, pero igual fue hace tanto. Claro, de 2007 fue. 2007, sí. 2007. Vamos a leer algunos mensajes ahora. Hay las leonas de Granata, ¿puedo ser? Sí, puedo ser. Que escriben siempre, están siempre a Google escribiendo, mandando saludos. No pudieron nombrar ninguno porque después uno se enoja porque nombran otro y el otro se enoja y se pelean entre ellos. Entonces, una vez nombré a uno en una nota y por ahí le regresaron todos y no nombró más. Acá pide que mande saludos desde Salta, la gente de Salta. Cintia dice, hola, saluditos, me encanta la invitada, la amo, dice, bueno, eso también pasa, ¿no? Como que algunos se obsesionan, se... Sí, no, pero bueno, lo bueno también que tenés en Twitter que podés bloquear. Claro, es la mujer. Entonces, la verdad que, sí, yo de un millón y pico no he bloqueado a mucha gente porque generalmente los mensajes son de buena onda. Pero siempre hay un boludo. Sí, pero obviamente. Pero igual lo leo al boludo, ¿eh? Si pone algo interesante, aunque sea el costa mío, lo dejo, pero si pone una boludez... No, pero ya aparte si bardean, que se van al carajo, no. Bueno, hoy justamente me pasó que puse, me duele mucho la garganta. Ah, sí, lo leí. Y puse, por favor, los comentarios obvios, porque necesitaba una receta casera porque no iba a ser. Él hubiese sido un claro bloqueo. Empezaron cosas para la garganta que no... Bueno, la gente que bloqueaba. Tu público de Twitter es más mayoría que... O en general, ¿no? No solo Twitter, también... Mirá, lo que te puedo decir es el público de la página, que supongo que es el más o menos el de Twitter, es el 60% mujeres y el 40% hombres. Me encanta, tiene todas las estadísticas. Sí, y sí, porque si no, no le va a abrir un portal así, sin saber... Aparte que saber a qué mercado, no sé. Claro, y la mayoría son chicas de entre 25 y 35 años, pero sí, son más mujeres que hombres. ¡Ey, fíjate!